Buenas los amigos que van a compartir conmigo esta noche, que van a compartir varios poemas de grandes poetas. Se va alargando la cuarentena y va dejando cicatrices, pero aquí estamos y tenemos que seguir para adelante. Entonces debole gracias al arte, a la cultura, a la poesía, a la música, que nos permiten reunirnos para fortalecer nuestras almas. Voy a empezar con un poeta cubano, Nicolás Guillén. Nació en los principios de 1900 y murió a los finales, murió como 87 años. Bueno, de él voy a empezar a leer un poema que se llama A veces. A veces tengo ganas de ser un cursi para decir la amo a usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para editar la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser un niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto para sentir bajo la tierra húmeda de mis jugos que me crece una flor rompiéndome el pecho, una flor y decir esta flor para usted. Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, los poemas de él han sido musicalizados por algunos cantantes que se prestan. Este es uno muy conocido, que creo que lo canta Pablo Milanes. Dice, canción de Nicolás Guillén. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo? Nicolás Guillén. Canto Negro Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie. Yambambé, mamatomba, serenbé, pu serenba. El negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuememe, serenbó, aé, yambó, aé. Tamba, 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 tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. No estamos a decir que Nicolás Guillén era de la raza negra. El negro mar. La noche morada sueña sobre el mar. La voz de los pescadores mojada en el mar. Sale la luna chorreando del mar. El negro mar. Por entre la noche un son desemboca en la bahía. Por entre la noche un son los barcos lo ven pasar. Por entre la noche un son encendiendo el agua fría. Por entre la noche un son, por entre la noche un son, por entre la noche un son del negro mar. Ay, mi mulata de oro fino, ay, mi mulata de oro y plata, con su amapola y su azahar, al pie del mar hambriento y masculino, al pie del mar. Canción del bongo. Esta es la canción del bongo. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy. Pero mi repique bronco, pero mi profunda voz con boca al negro y al blanco, que bailan el mismo son. Cueripardos y almiprietos más de sangre que de sol. Pues quien por fuera no es de noche, por dentro ya oscureció. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. En esta tierra mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado changó. Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don, y hay títulos de castilla con parientes en bondó. Vale más callarse, amigos, y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos. Aquí el que más fino sea responde si llamo yo. Habrá quien llegue a insultarme, pero no de corazón. Habrá quien me escupa en público, cuando a solas me besó. A ese le digo, compadre, ya me pedirás perdón. Ya comerás de mi ajiasco, ya me darás la razón. Ya me golpearás el cuero, ya bailarás a mi voz. Ya pasearemos del brazo, ya estarás donde yo estoy. Ya vendrás de abajo arriba, que aquí el más alto soy yo. Martí. Martí . ah, no penséis que su voz es un suspiro, que tiene manos de sombra y que es su mirada, lenta gota, lunar temblando de frío sobre una rosa. Su voz abre la piedra y sus manos parten el hierro. perro. Sus ojos llegan ardiendo a los bosques nocturnos, los negros bosques. Tocadle, veréis que os quema. Dadle la mano, veréis su mano abierta en que cabe Cuba como un encendido tomeguín de alas seguras en la tormenta. Miradlo, veréis que su luz os ciega, pero seguidlo en la noche. Oh, por qué claros caminos su luz en la noche os lleva. No sé por qué piensas tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte, tú, si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos, yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo, sin odios ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo, ¿a dónde vamos yo y tú? No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Eso era Nicolás Guillén. Seguimos con Nicolás un poema de amor. No sé, lo ignoro. Desconozco todo el tiempo que anduve sin encontrarla nuevamente. tal vez un siglo, acaso, acaso un poco menos, noventa y nueve años, o un mes, pudiera ser, en cualquier forma, un tiempo enorme, enorme, enorme. Al fin, como una rosa súbita, repentina, campánula, temblando la noticia, saber de pronto que iba a verla otra vez, que la tendría cerca, tangible, real, como en los sueños. ¡Qué explosión contenida! ¡Qué truenos sordos rodándome en las venas, estallando allá arriba bajo mi sangre, en una nocturna tempestad! y el hallazgo enseguida, y la manera de saludarlos de manera que nadie comprendiera que esa es nuestra propia manera. Un roce apenas, un contacto eléctrico, un apretón conspirativo, una mirada, un palpitar del corazón, gritando, aullando con silenciosa voz. Después, ya lo sabéis desde los quince años, ese aletear de las palabras presas, palabras de ojos bajos, penitenciales, entre testigos enemigos. Todavía, un amor de, lo amo, de usted, de, bien quisiera, pero es imposible, de, no podemos, no, piense usted mejor. Es un amor así, es un amor de abismo en primavera, cortés, cordial, feliz, fatal. La despedida, luego, enérica, en el turbión de los amigos, verla partir y amarla como nunca. Seguirla con los ojos, y ya sin ojos, seguir viéndola lejos, allá lejos, y aún seguirla, más lejos, todavía, hecha de noche, de mordedura, beso, insomnio, veneno, éxtasis, convulsión, suspiro, sangre, muerte, hecha de esa sustancia conocida, con que amasamos una estrella. Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada, no más ayer, y hoy, Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto, ¿cómo ha podido ser? Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra, puedo decir, monte, puedo decir, ciudad, puedo decir, ejército, decir, ya míos para siempre, y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco, y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle, compañero, como se dice en español, tengo, vamos a ver, que siendo un negro, nadie me puede detener a la puerta de un dancing, o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza, donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural, que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra, al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, y no yacht, sino de playa en playa, y ola en ola, gigante, azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir, y a pensar, y a reír. Tengo, que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo, lo que tenía que tener. Un poeta cubano. Que ha vivido, la realidad de esa cuba. Bueno, vamos a terminar con, con Nicolás Guillén. Y vamos a decir, Rosa, tú, melancólica. El alma vuela y vuela, buscándote a lo lejos. Rosa, tú, melancólica, rosa de mi recuerdo. Cuando la madrugada, va el campo humedeciendo, y el día es como un niño que despierta en el cielo. Rosa, tú, melancólica, ojos de sombra llenos, desde mi estrecha sábana, toco tu firme cuerpo. Cuando ya el alto sol ardió con su alto fuego, cuando la tarde cae del ocaso desecho, yo en mi lejana mesa, tu oscuro pan contemplo. Y en la noche cargada de ardoroso silencio, rosa tú, melancólica. Rosa de mi recuerdo, dorada, viva y húmeda, bajando vas del techo, tomas mi mano fría y te me quedas viendo. Cierro entonces los ojos, pero siempre te veo clavada allí, clavando tu mirada en mi techo, larga mirada fija, como un puñal de sueño. Bueno, eso era Nicolás Guillén. Ahora, lo voy un poco para el sur. Voy a, hasta la Argentina, y voy a encontrar un poema de Alfonsina Storni, a la que ya también hemos aquí presentado. La que nació en Suiza, pero de meses se la llevaron para la Argentina y ella siempre se consideró Argentina y creció con sus amigos poetas argentinos en la bohemia, en una época muy difícil donde a las mujeres no la dejaron de entrar a ciertos sitios que eran solo para hombres. Y esta mujer, como tenía su poco de amigos poetas, ella peleaba para obtener ese derecho y ella es una de las pioneras de los derechos de las mujeres. Alfonsina Storni, a quien hemos recordado que ella es a la que se le dedica esa canción de Alfonsina y el mar, por la blanda arena. Porque ella tuvo una un final inesperado, poético, como fue su vida, como fue su obra. Un día simplemente dejó una nota en la cocina de su casa y dijo me fui al mar. Y eso fue tal cual. Se fue al mar, entró y no salió más. Su muerte fue un poema en cruz. Entonces, bueno, de ella este poema que se llama Dolor y dice Quiero esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me viera pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas huertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda dejarme llevar, ver como se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver como las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles marcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar y figura erguida entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar. de Alfonsina dice La inquietud del rosal El rosal en su inquieto modo de florecer va quemando la savia que alimenta su ser Fijaos en las rosas que caen del rosal Tantas son que la planta morirá de este mal El rosal no es adulto y su vida impaciente se consume a dar flores precipitadamente Si ella lo dice Frente al mar Oh mar Enorme mar Corazón fiero de ritmo desigual Corazón malo Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero Oh mar Dame tu cólera tremenda Yo me pasé la vida perdonando Porque entendí amar Yo me fui dando piedad piedad para el que más ofenda Vulgaridad Vulgaridad me acosa Ay Me han comprado la ciudad y el hombre Hazme tener tu cólera sin nombre Ya me fatiga esta misión de rosa Besa el vulgar Ese vulgar me apena Me falta el aire y donde falta quedo Quisiera no entender pero no puedo Es la vulgaridad que me envenena Me empobrecí porque entender abruma Me empobrecí porque entender sofoca Bendecida la fuerza de la roca Yo tengo el corazón como la espuma Mar Yo soñaba ser como tú eres Allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría Ay Yo soñaba ser como tú eres Mírame aquí Pequeña Miserable Todo dolor me vence todo sueño Mar Mar Dame el inefable empeño de tu mar me soberbia inalcanzable dame tu sal tu yodo tu fiereza aire de mar oh tempestad oh enojo desdichada de mí soy un abrojo y muero mar sucumbo en mi pobreza y el alma mía es como el mar es eso Ay la ciudad la pudre y la equivoca pequeña vida que dolor provoca que pueda libertarme de su peso huele mi empeño mi esperanza huele la vida mía debió ser horrible debió ser una arteria incontenible y apenas es cicatriz que siempre duele Alfonsina Stormi dos palabras esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes dos palabras cansadas de ser dichas palabras que de viejas son nuevas dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla tan dulces dos palabras que digo sin quererlo oh que bella la vida tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se muevan hacia el cielo imitando tijeras hoy mis dedos quisieran cortar estrellas de Alfonsín Storny viaje hoy me mira la luna blanca y desmesurada es la misma de anoche la misma de mañana pero es otra que nunca fue tan grande y tan pálida tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas tiemblo como en las carnes sabe temblar el alma oh la luna movido sus dos labios de plata oh la luna me ha dicho las tres viejas palabras muerte amor y misterio oh mis carnes se acaban sobre las carnes muertas alma mía se narca alma gato nocturno sobre la luna salta va por los cielos largos triste y acurrucada va por los cielos largos sobre la luna blanca termino con Alfonsina Storny con este poema de ella que se llama la caricia perdida se me va de los dedos la caricia sin causa se me va de los dedos en el viento al pasar la caricia que vaga sin destino ni objeto la caricia perdida quien la recogerá pude amar esta noche con piedad infinita pude amar al primero que acertara llegar nadie llega están solo en los floridos senderos la caricia perdida rodará rodará si en los ojos te besan esta noche viajero si estremece las ramas un dulce suspirar si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja que te logra y se va si no ves esa mano ni esa boca que besa si es el aire quien teje la ilusión de besar oh viajero que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida me reconocerás bueno eso era Alfonsín un estorbe bueno yo tengo varios amigos poetas y como dije yo quería declamar algunos de esos poemas de los amigos poetas entonces hoy voy a iniciar esa serie con dos amigos poetas uno es Álvaro Carbonell y el otro es Nicolás Martínez entonces de ellos de ellos dos que son dos poetas barranquilleros ambos son barranquilleros voy a a iniciar esta esta pequeña sección como un reconocimiento como un homenaje también a los amigos poetas como decía en algún momento hay unos poetas más conocidos que otros pero la poesía es infinita la poesía es la expresión más alta del espíritu humano entonces poetas hay en todas las culturas en todos los todas partes del mundo surge el poeta es una necesidad surge se da bueno entonces de este amigo poeta Álvaro Carbonell voy a leer el poema que se llama Eres Eres alma y piel Eres aquella añoranza que hace temblar mi cuerpo como un soplo divino que refresca mi alunar como un coro angelical que estimula mis sentidos Eres mi pasión mi calma lo más bello que he sentido en mi vida Eres fuego y ternura Eres la luz de mi alma Eres un regalo divino que me concedió mi Dios Eres tan hermosa como el mar que baña con sus olas y colma con su espuma las orillas como el cielo en primavera cuando el rocío besa las flores y los rayos de sol penetran las gotas dando a luz un arcoiris desearía compartir contigo la alborada y como ave jardinera beber del jardín podado cultivando con besos la semilla y cosechando con los dedos la flor En la esperanza Una tarde de verano en el ardiente Caribe a orillas del océano Se me concedió una mágica presencia La más hermosa beldad brotaba casi desnuda del agua Sus formas celestiales se inculcaron en mi memoria La suavidad de su piel se plasmó en mis manos Su aroma inundó mi aliento y el dulce rumor de su voz acarició mi oído Se adueñó de mis sentidos también de mis sentimientos que sólo hayan consuelo en la esperanza que algún día ya no será mi utopía y se volverá realidad De Álvaro Garbonel Juego de Volcanes De deseo Como desean las flores el rocío y el sediento manantiales por ti siento en mis entrañas el fuego de volcanes que me inflaman las arterias y me hacen vibrar el alma Bueno Bueno, ese era en otra oportunidad seguimos leyendo más poesía del amigo Álvaro Carbonell Ahora voy a leer algunos poemas del amigo Nicolás Martínez Poeta Barranquillero también son poetas que no le han pedido permiso a nadie para hacer poesía y les sale de adentro Nicolás es un poeta muy comprometido con con todo con la vida y aquí está haciendo un poema que es un homenaje al comandante Carlos Pizarro que murió hace 20 años lo asesinaron hace 20 años el comandante del pueblo Carlos Pizarro y Nicolás hace este poema dice Palabra que sí aquel día en el breve instante de un trueno asesinaron al grito y al anhelo al sueño refulgente en tres colores primavera de esperanzas palabra de poeta que en el vuelo fenece pero como una hoguera que danza en el filo del infierno surgimos del vientre de esa mañana abierta al viento en el infinito desmedro de un abril diverso reluciendo sangre de guerreros y paridos en la mofa de este macondo inhóspito fuimos río y ola que va creciendo hechos de muerte en la estepa y de ojos vivos del pueblo espada del amor fiesta en las calles y un sancocho que sabe abullerengue para que la vida no muera primavera palabra que sí al comandante de la paz Carlos Pizarro Nicolás Martínez desencaletemos la poesía un fragmento dice la poesía debe saber también a metrópoli a periferia y vereda a hospitales desolados a callejón sin salida a miedo donde se muere viviendo donde se vive muriendo oler a ciudad alta a suburbio y a cloacas a mugre de pies descalzos a luna derretida sobre los basureros de la madrugada a mordiscos de mujer con precio de ganas a piel evaporada de afanes a estaciones repletas de adioses al desesperado beso oscura ensoñación que se diluye hambriento en el profundo exilio del papitante refugio negro a mujer volátil navegante de los huesos peligrosa que seduce que seduce con su bueno la poesía debe ser libertina crecer en las vísceras como la fluorescencia de las amebas oler a mí a mi libertad imprecisa e imperdonable y sobre todo tener el calor inusitado de ellas ellas donde me encaleto como si fuera el último encierro y el principio de esta improbable poesía para perderse sin ir a ninguna parte abril del 2020 hacía días que no sabía de un viernes ese mismo otro poema que voy a leer de mi amigo Nicolás Martínez se llama cuando llega la tarde inventariando lo que sobra de un día dos horas en remojo una calle colmada de pasos repasados sobre el aletear de sombras que corren un gato negro mordido por el hambre y esta ausencia de vida dentro de la mía cuando llega la tarde ven fumémonos el último abrojo de luz la métrica de una canción descontinuada este llanto de plegarias insuficientes para mitigar el cansancio de mi nombre y el residuo de algún viaje sin prórroga y este silencio que nos cubre cuando llega la tarde cuando llega la tarde tus ojos almidonados de fatiga me buscan en los laberintos de sombras en las esencias indiscretas que se escurren por el aire en el título de algún libro sin hojas en las listas que no tienen apellidos ni nombres y me encuentras solo y ausente al doblar la esquina de las prevenciones al llegar la tarde con su cardumen de ingratitudes sobre el lobo de sus cenizas te sientas a mi lado y la noche es un presagio con nudo de sonrisas que se filtra a ultranza en el humo que se vierte por la ventana entreabierta cuando ya es más allá de una noche y media y la tarde es una larva de olvido sin excepciones Bueno, eso era Nicolás Martínez Bueno Voy a leer un poeta que no hemos que no no son representados todavía se llama Jorge Salamea fue bogotano un poeta bogotano fue un escritor muy polémico en su época tuvo una la implicación de la cultura y del quehacer del intelectual no se servían solamente al orden ideal sino que son de índole social y están ligados a los asuntos materiales como la tenencia de la tierra el trabajo y la propiedad privada no solamente son elucubraciones filosóficas eso es la cultura sino que tiene que ser más comprometida con el ser humano y entonces de sus obras voy a leer algunos poemas este se llama El Grito un grito un grito un grito más duro que el dentado cuerno curvado del dorado escarabajo mimetizado entre las cañas de oro más invasor que el espino en los jardines de los abuelos intestados más veloz que el arpón del asesino que vuela sobre las aguas y se clava en ellas mudándolas en paño de mestruas más hambriento que el grasgar de las gaviotas rabiosas sobre las aguas horras de peces más sordo que el sollozo de la mujer pobre ante la alcancía vacía más impaciente que el orín sobre la cuchilla homicida más lancinante que el gemido del niño asaltado en su sueño por las altas negras fantasmas de su propio futuro más fatídico que el estridor de las llantas repentinamente frenadas sobre el pavimento de cemento y sobre un cuerpo ya muerto más lúgubres hay más lúgubre que el aullido del perro cuando pasa la sombra que nadie ve ni hambre ni Horacio roídos por el frío un grito un grito un grito sin la esperanza de la parturienta sin el orgullo de los héctores vencidos sin la blasfemia roja del rebelde sin el blanco reniego del suicida sin la muda protesta del mártir sin la ira tartamuda del recluta sin el estertor del posero silicoso sin el terror de quien pierde la vida sin el bajido pánico de quien nace a la vida un sofocado intolerable inútil grito que nadie escucha sino yo como vampiro pascuano hecho de musgo terciopelo y sombra anda revoloteando entre mis sienes saltándome los ojos trepanando mi nuca envenenando mis venas haciendo astillas mis nervios anda en sus giros petrificados mis músculos poniendo azul mi vientre asaltando mi corazón y mis labios sellados un grito un grito un grito ¿por qué? ¿para qué? ¿para quién? ¿de dónde viene ese grito que nadie escucha sino yo? la muerte solo acaso me lo diga jorge jorge mía imprecación con solo con solo un grito y si y si me y si me da y si me da la gana de empaparlo con aceites y si me da la gana de coronar mi cabeza con multiculores penachos cimbreantes y si me da la gana de llevar a la niña al lugar en que el bosque canta y si me da la gana de oler sus axilas entre las altas hierbas y si me da la gana de oler su sexo asaltado por las hormigas y si me da la gana de escuchar su dulce queda y si me da la gana de danzar con ella la nocturna danza del amor y si me da la gana de que los gallos salvajes se esponjen se esponjen en torno nuestro y si me da la gana de que las luciérnagas se prendan a los largos pezones morenos de mi niña y si me da la gana de que toda la tribu muestre sus dientes de coco riendo con mi hijo recién nacido y si me da la gana de ver a centenares de niños jugando con el agua las frutas y el lodo en nuestra aldea y si me da la gana de oír a nuestras mujeres piloneando el millo y si me da la gana y si me da la gana de trepar hasta la cima del monte Kenia para ver desde allí mi país todo mi país toda mi gana y si me da la gana de tenderme al sol para medir con mis hombros y mis riñones y mis piernas toda mi tierra mi tierra mi tierra nativa ay ay donde está esa tierra la que fue mi tierra mi tierra propia apenas le alcanza el día el sol para lamer con su lengua caliente esa tierra toda la tierra que rodea al que fue mi monte Kenia y el hombre Keniata no tiene ya de su tierra con que hacerse una estrecha casa de muerto y si me da la gana gana de mi libre gana primer levantamiento del árbol genealógico de una estatua pascuana variaciones sobre un antiguo mito de los indígenas de la isla de Pascua el agua marina se convirtió en espuma de playa la espuma se convirtió en hierba sobre la tierra la hierba se convirtió en liana sobre la roca la liana se convirtió en vena de la roca la golondrina marina se convirtió en gaviota negra era y se hizo toda blanca la gaviota blanca se convirtió en papagayo el papagayo arcoiris se convirtió en buitre el buitre se convirtió en milano de ocelado buche del guano de estas transformaciones se creó el murciélago el frote de la piedra engendró la chispa la chispa engendró la llama la llama engendró la lava con la lava se hizo la estatua la estatua que tiene porosidad de espuma el óxido amarillo de la hierba el recio nervio de la liana la vena mineral de la roca el sucio blancor de la gaviota el escándalo del papagayo la taciturna voracidad del buitre el ojo cristalino del milano y la chispa la llama y la lava así así nació la estatua que nos mira sin vernos que nos acecha ignorándonos que nos amenaza sin temernos muda quieta la estatua hecha de agua de pájaros de hierbas de metales engendrado en silencio bajo el guano de los grandes murciélagos enigmas y misterios ofrenda Jorge Salamea depilamos las largas mechas de nuestras axilas de grandes leonas cautivas el acre bello negro rojo o rubio o color de bellota calcinada que nos adorna y mancha depilamos depilamos los tazones gemelos en que la lengua del amante busca los salazazones del deseo de suspirosas hiedras despojamos los pozos ocultos bajo nuestros largos brazos para ofrecer intactas sus tibias húmedas cavidades a las confesiones más secretas y a los sollozos más inesperados del hombre niño que nos cubre y saquea depilamos las largas guedejas encrespadas sobre la abertura mediana de nuestros cuerpos veleros nuestros furiosos bellocinos depilamos nuestras barbas secretas depilamos nuestros ocultos bucles depilamos como ofrenda la novicia sustrenza olorosa esa soledad marchita de soledad entre el plañir del coro y el celoso mugir de los grandes órganos de niestas cañas de madera y oro depilamos el sello triangular que marca y divide nuestras ingles puras el sello triangular que encierra el ojo implacable que acosa en el desierto de los siglos al traidor fugitivo los arcillos de nuestra vid ofrendamos la sonda de nuestra delta ofrendamos los rizos de nuestra prueba tan abundantes como los bucles en la testuz del joven búfalo ofrendamos el zarzal que defiende nuestra entrada como la verga heráldica y poblada de abejas que custodia la casa ofrendamos las algas lucientes de cristales salinos que ocultan la escotadura de la vulva y la pulpa purpúrea del molusco tintorero ofrendamos en el escudo sagrado del vientre la máscara pilosa del sexo ofrendamos para entregar pulcra y sin mancha nuestra tierna entraña al mundo furor del ariete guarnecido de oro y conterca y torpe testuz de morueco del naciente dios salaz que nos cubre y saquea ya casi estamos acabando ya se nos va rápido con el arte con la cultura se nos va rápido el tiempo porque el espíritu está en solaz bueno este se llama la queja del niño negro Jorge salamea recuerden las tortillas de maíz no me saben a nada madre los níqueles no me sirven de nada madre el traje nuevo no me alegra nada madre nada me sirve de nada porque soy un niño negro pero si estás hecho de miel y leche hijo de miel negra madre no de miel de leche negra madre no de leche aprendí a leer y de nada me sirve madre aprendí a escribir y de nada me sirve madre aprendí a contar y de nada me sirve madre nada me sirve de nada porque soy un niño negro pero si estás hecho de carne y hueso hijo de carne negra madre de huesos negros madre no de huesos lo que tengo no me sirve de nada madre lo que doy no me sirve de nada madre lo que sueño no me sirve de nada madre nada me sirve de nada porque soy un niño negro pero si estás hecho de sangre hijo de sangre negra madre no de sangre roja mira como esta mírala quieras o no tienes que mirarla narcisiana mejor esa la mía como pueden ver esta es otra otra poesía distinta a toda la que habíamos estado leyendo y eso es lo bonito de la poesía cada poeta tiene su propia poesía yo recuerdo de pronto se me vino el recuerdo de José José cuando yo estaba estudiando música en la Universidad de Antioquia yo pedí permiso al decano para llegar más temprano que el resto de los compañeros que llegaban a las 8 yo pedí permiso para llegar a las 6 de la mañana y empezar a estudiar piano porque yo tenía que recuperar el tiempo perdido bueno y en ese este como yo llegaba tan temprano conocía a los aseadoras a las aseadoras a la gente que hacía los oficios de la universidad de barrer de preparar la universidad y José era un jardinero y yo me hice amigo de José y José me mostraba todos los días sus poemas que él hacía así a mano alzada en un cuaderno con unos horrores de ortografía por supuesto porque él no era no era muy instruido apenas había aprendido pero tenía un poeta por dentro universal no importaba su ortografía no importaba lo que él decía ahí yo aprendí mucho viendo a ese a ese a ese poeta que era un una persona humilde un barrendero un jardinero que nunca había estudiado nada que a duras penas sabía leer o escribir pero que era un tremendo poeta bueno este de Jorge Salamea se llama Narcisiana ya estamos aquí acabando dice esta era otra casa la de los muchos patios el patio de las ceremonias y los grandes el patio de los huéspedes bienvenidos el patio de los niños el patio de las criadas el patio de los lavaderos y los bebederos el patio de las caballerizas el patio de las aves de corto vuelo el patio de las legumbres suculentas y ahora estaba solo solo en la casa de los muchos patios solo el muchacho comenzó a recorrer el feudo ceremonial espejos en el cuarto del piano espejos en el salón de las reverencias las hipocresías y las palabras vanas espejos en el comedor artesonado crujiente de porcelanas y cristales llameante de cobres y de azogues de plata espejos en la alcoba de la madre espejos en la alcoba de la hermana mayor la muy mimada espejos espejos en laberinto de traidoras aguas las aguas agrietadas de lunas venecianas como rostros de ancianas las aguas cristiazules de alemania las aguas de holanda ver medianas las aguas nacaradas de francia las implacables aguas de españa narar narar en esas aguas con candidez de líquido se esnudó el muchacho en hiesto como un grito limpio como una espada en justo como un eje blanco como una hostia de amor sacrificada se miraba se multiplicaba se sumergía giraba danzaba una danza horizontal en la altamar de los espejos bueno mis amigos creo que ah bueno aquí encontré una que tenía escogida y que no la había leído de Nicolás Guillén voy a terminar con esa que se llama canción de los hombres perdidos del poeta cubano que ya le mencioné Nicolás Guillén dice con las ojeras excavadas rojos los ojos como rábanos vamos por las calles calladas la tripa intertinente y puntual lo mismo que un casero pero nada hay para la tripa no hay aguardiente ni tabaco ni un mal trozo de carne dura solo las pulgas bajo el saco así andamos por la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad el sol nos tuesta en su candela pero por la noche la luna de un escopitajo nos llena somos asmáticos diabéticos hipérticos paralíticos más sin regímenes dietéticos nos come el hambre día a día y va acabándonos los dientes charcos vermejos en la encía así andamos por la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad ¿quién es quien sabe nuestros nombres? nadie los sabe ni los mienta somos las sombras de otros hombres y si es que hablar necesitamos unos con otros ya sabemos de qué manera nos llamamos caimán el macho perro viudo son nuestros nombres en la vida y cada nombre es un escudo y así andamos por la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad ¿qué más da ser ladrón o papa? el caldero siempre es el mismo lo que le cambian es la tapa y hay quien podrido está en lo hondo cuando el pellejo más perfuma más el espíritu es hediondo nosotros vamos descubiertos el pus al sol la mugre al aire y con los ojos bien despiertos y así andamos por la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad secos estamos como piedra largos y flacos como caña manos pezuña barba hiedra más no tembléis si crece el hambre presto el gorila maromero se estrellará desde su alambre ánimo amigos piernas sueltas diente afilado hocico duro y no marearse con dar vueltas saltemos sobre la ciudad como perros abandonados en medio de una tempestad bueno se cumplió aquí seguimos no es fácil no es fácil seguir este compromiso pero yo estoy haciendo todo lo posible y lo imposible para no fallarles así que mañana con el favor de Dios con la ayuda de Dios aquí estaré a la misma hora de siempre las 7 de la noche de Colombia para hacer un programa de canciones hay algún salud salud ¿cuál es? ahí está Araceli Luis Fernando Lora Araceli Luis Fernando Lora Luis Fernando Lora Julita de la Rosa Floral Valoyes Jaime Luzgarten Luzgarten Jaime Luzgarten Belinda Blanco Belinda Petra Sebastián Hernández Petra Sebastián Hernández Merida Rosco Alfonso Gómez Bernano ok miren amigos todos los amigos que nos hemos reunido esta tarde alrededor de la poesía de Alfonsina Storni de Nicolás Guille de amigo Nico Martínez del amigo Álvaro Carbonell y bueno espero que haya sido de su agrado este este programa de poesía mañana nos vemos entonces con el de las canciones recibo algunas peticiones para el programa de mañana entonces feliz cuarentena miren la cuarentena nos tiene reunidos alrededor del arte la cultura la música y la poesía eso es grandioso y además nuestro medio ambiente se está curando las aguas se están limpiando las playas los animales están felices y contentos bueno así que busquemos el lado bueno al asunto chau amigos nos vemos mañana chau